La lucha es en el terreno de la cultura porque las ideas son fundamentales y la ficción, la literatura, es un elemento central a la hora de crear un mundo imaginario, un mundo futuro, un mundo donde se puedan ensayar, aunque sean de forma ficticia, nuevos mundos, nuevas teorías, nuevas formas de sociedad. Entonces es importante esta lucha cultural y me gusta esta jornada de hoy porque está pensada para el ámbito de la literatura. Normalmente los austríacos siempre se nos acusan de que siempre estamos hablando de economía o de cosas así y no tocamos el tema de la cultura o no somos capaces de difundir estas cosas y creo que la jornada de hoy puede ser interesante a este respecto. Los libertarios no tenemos un canon libertario, sí que hay un canon conservador. Si ven la obra de Russell Kirk, por ejemplo, La mentalidad conservadora, ahí se ve un canon conservador de libros así clásicos, de gente así de derechas, de Walter Scott, de Fenimore Cooper, de gente así muy de derecha, muy elevada, que defendía así los viejos tradiciones, los viejos valores, las cosas de antes, las cosas antiguas. Entonces, ahí vemos que hay un canon, nosotros no tenemos un canon parecido, no tenemos una serie de libros o de autores que todos reconozcamos como propios y unos libros que leer, unas cosas en las cuales educar a los libertarios más jóvenes o a los chicos, familiarizarlos con estas cosas. Por lo menos no está elaborado, no recuerdo otro libro. Sí que es cierto que buena parte de los austriacos, los libertarios, o buena parte de ellos han escrito sobre literatura. Capron Mises escribe en la mentalidad anticapitalista, dedica buena parte o un par de capítulos a estudiar la literatura. Él es muy crítico, por ejemplo, con la novela negra, con la novela negra no americana. Estaba pensando en Chandler, estaba pensando en Hammett, estaría pensando en Charter Jimmes, estaría pensando en James M. Cain, que eran todos autores comunistas. Entonces, lo que le critico es que, por ejemplo, engloba toda la novela negra en el ámbito de la izquierda o del socialismo. Y es cierto, la novela negra fue un agente en su momento de atacar, corroer a los ricos, a la gente que tenía dinero, pintarlos como gente corrupta, eyecta, y atacar. En cambio, el proletario, el pobre, siempre era el bueno. Pero creo que equivocan con la literatura de ficción, porque buena parte de la literatura negra es de derechas. Borges, por ejemplo, escribió, como sabe el profesor Kraussi, o como un libro reciente, Adrami Ruiz, escribe sobre estos temas, Borges, que era un señor filosóficamente anarco-conservador o anarco-capitalista, pero era una persona anarquista conservadora, pues escribe novelas negras, escribe con Bío Casares los seis cuentos Isidoro Parodi, que era un detective ciego que había allí. Porque Borges estaría frustrado, supongo, también, además, porque su novia, Estela Cantos, se fue con un poeta gallego comunista. Supongo que aún le haría más atacar a estas ideas. Se llama Lorenzo Varela, que fue el premio de las letras gallegas hace dos años. Pero bueno, por ejemplo, Mick Spilani, que es un autor de novela negra, era un autor muy de derechas. Lo que pasa es que era así muy de Rígdon, eran muy de otras cosas. Agatha Christie, por ejemplo, buena escritora de derechas, parcheísta, defendía así a la Inglaterra británica tradicional, porque hay una diferencia entre la novela negra americana y la novela negra inglesa. Una es más conservadora, Los Rojos Redmay de Philpots, por ejemplo. En principio, Mises se centra mucho en la lucha cultural. Por lo menos le das importancia a esto, es decir, cómo nosotros perdimos el mundo de la cultura, cómo perdimos el mundo del cine y cómo perdimos el mundo de la literatura. Entonces, Mises reclama eso. Entonces, ataca allí a los intelectuales también con saña y con furia y los critica. Por ejemplo, Rothbard escribió obras de teatro. Rothbard era crítico de cine, aparte de muchas otras cosas, escribía y le gustaba hacer críticas de cine y críticas literarias. Tiene críticas literarias muy buenas. Incluso escribió teatro. Mozart es un rojo, criticando a Ein Ranz. Es uno de esos obras de teatro, no tuvo mucha difusión, pero le gustaba también el mundo de la cultura y de ese tipo de cosas. Pero sobre todo, el principal escritor de esto es Henry Hadley. Henry Hadley, poca gente sabe porque aquí no está muy difundido. Ahora va a ser reeditada de nuevo, pero Henry Hadley escribió una novela, El gran experimento, que ahora se llamará El tiempo vuelve atrás, en la edición nueva, que es el título original británico. Es una novela sobre el socialismo. Entonces nos pide una sociedad, así todo comunista. Se plantean todos los problemas del cálculo económico, se plantean todos los problemas de precios, y el protagonista poco a poco va descubriendo cómo se elaboraron los precios y cómo se van saliendo ese tipo de cosas. Y los problemas teóricos y reales del socialismo se van descubriendo en esa novela. Es una novela gorda, pero muy interesante. Creo que va a ser reeditada. Pero además Hadley no solo escribe novelas. Es que Hadley escribe crítica literaria. Hadley fue un gran crítico literario. Fue, creo que, el crítico literario de Nash, un periódico cultural. Él era periodista, un periódico cultural norteamericano de gran prestigio. Fue crítico cultural de muchos tiempos y tiene publicado un libro sobre la nueva crítica. O sea, que la idea de que nuestra escuela no se preocupa de estas cosas no es correcta. Es decir, siempre se ha preocupado por la difusión de la cultura y por la batalla cultural. Por ejemplo, también después, ya sin entrar ya en los austriacos, por ejemplo, Ayn Rand, en Rand se discute si es austriaco o es austriaca, tiene temas austriacos. Ella fue a la luna de mises en el seminario de la Universidad de Nueva York, en su seminario. Pero es la novelista, digamos, libertaria por excelencia. Porque es la novelista que no solo domina los recursos de la ficción, sino que sus temas son claramente capitalistas. Mi favorita de ellas es el manantial, más que atras. A mí me gusta más el manantial. Aunque en un libro reciente, el profesor Cotarello, un libro que se llama Literatura y Política, que es un libro que analiza la obra y el pensamiento de Ayn Rand, critica a Ayn Rand, precisamente porque al final dice que cinco en se cuenten consigo mismas, porque Jock Barrock al final derrumba o dinamita su propia obra. Pero la obra no era suya. Es decir, no tenía derecho a destruir una obra que no era suya. Entonces empezó ahí con un debate sobre si era verdaderamente puro en su liberalismo Ayn Rand o no. Después, por ejemplo, también David Friedman, que dentro de los libertarios son capitalistas clásicos, toca mucho el tema. Por ejemplo, en la maquinaria de la libertad, David Friedman le da mucha importancia a la literatura. Al final, en su capítulo final, en la bibliografía, estudia varios de los libros que a él más le llamará la atención. Se centra sobre todo en la ciencia ficción. Y yo quiero hablar de ciencia ficción porque quiero hablar de más cosas. Te digo que el primer punto es que los austriacos siempre le dieron mucha importancia a la cultura. Y es una cosa que no se debe olvidar. Tenemos que también batallar en esos ámbitos. Y probablemente la batalla en esos ámbitos puede ser incluso más eficaz que en otros ámbitos. Por lo menos eso tenerlo en claro y a la gente de letras, a la gente que le gustan este tipo de cosas, o gente que estudia economía, ingeniería, eso sí, pero que le gustan las letras, que lo tenga siempre muy claro. No solo es... La gente no se convence solo por racionalidad. No se convence solo porque le explique los argumentos y le explique las cosas. Tiene que llegar también a emocionarlo, tiene que llegar a implicarlo, tiene que vivirlo él también como una lucha. Eso es muy importante. Después también dentro de la escuela austriaca hay crítica. Hay autores, hay una pequeña rama de autores que se dedican a la crítica literaria desde un punto de vista austriaca. El principal es Paul Cantor o Darío Fernández Morera, por ejemplo, que hay un libro que se llama Economics and the Literature of Liberty. Creo que hay muy poco de eso traducido. Va a ser traducido desde el libro, me parece que también ahora. Pero es un libro que explica varias obras literarias clásicas. El Quijote explica, por ejemplo, la obra de una gran autora que a mí me fascina, que es una de las viejas damas del sur, que es Vila Cácer. Por ejemplo, los pioneros y una serie de autores que explica allí, estudian literatura, a Percy Shelley, estudian una serie de autores y los estudian desde el punto de vista austriaco. Entonces van viendo cómo analizan el dinero, cómo analizan la función empresarial, cómo analizan la competencia empresarial. Por ejemplo, analizan las políticas económicas de Sancho Panza, el muy estudiante de Sancho Panza, que regulaba los precios en la isola barataria. Ponía controles de precios alcanzados. Don Quijote era más Sancho Panza, no. Era más así, más de esa escuela. O sea, analiza esas cosas Fernández Moreira. Hay Robert Mendelholz, que es un libro muy bueno desde el punto de vista austriaco, Literature and Liberty. Y sobre todo, Russell Berman. Por desgracia de ninguno, está traducido. Russell Berman, Fiction, Save you free. La ficción te hará libre. Es decir, es un libro que también analiza la ficción y la literatura desde un punto de vista libertario. No está traducido ningún de ellos. Después hay que recurrir a los críticos clásicos. Estoy pensando, por ejemplo, Lien del Trilling, padre de todos los neoconservadores. Pero es un crítico que se aparta de las corrientes tradicionales del marxismo literario que hay a día de hoy. Por ejemplo, el clásico de Arnold Hauser, la historia social de la literatura y el arte, que era un libro así muy marxista, muy dialéctico y así. Pues aparta de ese tipo de literatura y, por lo menos, plantean una crítica cultural distinta. En el clásico también Harold Bloom, el canon occidental, cómo leer y por qué, dónde radica la sabiduría, el canon del ensayo, el canon de la poesía. Es decir, es un gran crítico liberal, pero por lo menos mantiene una postura muy coherente con la de la escuela austriaca. Es decir, de juzgar la obra por sí misma, por sus valores estéticos, no por su trasfondo cultural, como hacen los marxistas y los postmodernos. Entonces, Trilling, Alfred Cuffin, que también era socialdemócrata, pero nunca fue marxista tampoco, por ejemplo, Kenneth Burke, por ejemplo. Son algunos de los autores que pueden servir de referencia para introducirse al mundo de la crítica, pues más o menos libertaria o conservadora o neoconservadora, que son distintos. Pero bueno, es lo poco que hay, así que nos orienta al marxismo cultural. Yo ahora quería tocar unos pocos temas de la literatura. A ver, yo no soy un crítico literario, yo no soy un especialista en literatura, soy un humilde profesor de política que le gustan estas cosas, que le gusta leer desde muy pequeño. Yo creo que incluso, gracias a la lectura de novelas, de ficción y así, yo llegué a descubrir estos mundos de la economía. Sí, porque a mí me gustaba leer, entonces empecé a leer con mis novelitas, mis cosas, y después llegué a cosas como más profundas. Pero yo creo que si no hubiera leído de pequeño aquellos relatos, aquellos libros, no habría llegado a estas cosas económicas o políticas que llegué después. Como antes decía, en nuestra disciplina se centra sobre todo en la ciencia ficción. Ignacio Medina hablará más adelante de este tema. Pero claro, siempre pasamos que el mundo ANCAP nace o de Ayn Rand o nace de la ciencia ficción. En la ciencia ficción estamos pensando, obviamente, en Robert Heinlein, supongo que todos conocen. La Luna es una colelamante, que es una sociedad, sí que ya les hablará Medina de ella, es una sociedad lunática llena de marcianos o lunáticos anarcocapitalistas, que hacen una sociedad allí muy buena. Corbluth, el síndico, por ejemplo, que también es una sociedad en la Tierra gobernada así de forma más o menos anarcocapitalista, pero con sus mafias gobernando, sus mafias privadas y sus cosas así. De Robert Heinlein, de todas formas, lo que más me gusta es las tropas del espacio. ¿Por qué? Porque son unos terrícolas que pelean con una especie de marcianos socialistas. Y los marcianos socialistas tienen un ente de planificación central, como buenos socialistas. Y al final tienen una especie de gobierno socialista de planificación central que gobierna toda la guerra y al final es derrotado precisamente por ese exceso de planificación central. Por eso es muy interesante, porque plantea el problema fundamental de todo el socialismo, que es el problema del cálculo y el problema de la planificación central. Pero yo de las novelas, por ejemplo, también destacaría, por ejemplo, a Stanislav Lem, Las memórias encontradas en una bañera, por ejemplo, porque es una crítica también de la burocracia y del papel del Estado, una novelita pequeña, que me recuerda mucho al Castillo de Kafka, que son libros muy parecidos. Yo mi tesis la usé mucho para explicar el tema de la burocracia, Las memórias encontradas en una bañera. Pero yo de la ciencia ficción destacaría un libro, un libro que son tres, que es un libro muy gordo. El Criptonomicón, de Neil Stephenson, no sé si alguien lo conoce, aparte de mí. ¿Por qué? Porque toca el tema de la criptografía. La criptografía es un tema que tiene que ver con la libertad en el ámbito de la información. La criptografía es todos aquellos algoritmos o todas aquellas herramientas que impiden que nuestras comunicaciones o que lo que nosotros expresamos sea conocido por todos, que sea que solo aquellos que están encriptados, solo aquellos que están cifrados, solo aquellos que tienen acceso a nuestra clave pueden conocerse. Esto fue en su momento creado como una defensa frente al Estado. El Estado quería abrir la red y quería acceder a todas nuestras cuentas, datos, cifras y cosas por el estilo. Podría entrar en todo lo que tenemos nosotros, en nuestras cuentas de Facebook, en nuestras cuentas corrientes, en nuestras cuentas de Twitter, podía entrar en todo, que Internet fuera abierto. Una serie de informáticos libertarios le plantaron cara y lograron a través del encriptamiento cosas como Bitcoin o cosas de este estilo. Pero es toda una lucha de informáticos libertarios. Esto es narrado en una novela, en un ensayo que se llama Cripto, en un autor que se llama Levi. Explica toda la lucha de los informáticos libertarios, los míticos sancaps que se miran así, hippies sancaps, que se miran así hackers, que se miran así en las películas. Entonces, estos son los que lucharon por ese tipo de cosas. Y el criptonomicón narra todo eso. Ah, por cierto, el criptonomicón defiende monedas sanas de oro de 100%. Lo digo yo. Es una novela sana para un joven libertario. Para que vayan aprendiendo. Entonces, digo, en el mundo de eso yo recomiendo eso. Son tres volúmenes gordos y yo creo que está bien. Hombre, claro, a ver, son literatos, no son académicos. Probablemente tengan fallos, no se metan en todos los temas, todo ese tipo de cosas. Pero que como novela, como ficción, creo que está bastante bien. Otra que me gusta mucho es El Señor de los Anillos. Digo, no, porque es una reflexión sobre el poder. Una novela es una reflexión sobre el poder. Reflexiona sobre el poder y el abuso y no sé qué. Es una lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas del bien. Porque está ambientada en los tiempos de la Guerra Mundial. Entonces, uno representa la libertad, los estados libres y otros se los dan. ¡Ah! Me gusta por Hobbit Lam. Hobbit Lam, fíjese, no hay figura de poder en Hobbit Lam. Se paga con oro, con tanto y sonante. No hay nada de bancos, de cosas así, porque el estilo no paga con letras ni cosas así. Para un niño es la mejor educación. Pues efectivamente, fíjese, a lo mejor sí, los otros tienen un rey. Pero en Hobbit Lam no hay ninguna figura de poder. Los Hobbit Lam se autoorganizan. En una sociedad pacífica y bien organizada. Entonces, yo como fantasía, yo me quedaría con estas. Pues supongo que alguno... Yo no quise entrar más porque Medina va a hablar más de cosas así de literatura popular. Entremos ahora en la literatura política. Quisiera hacer una cosa de libros de literatura que hablan de política y libros de literatura que hablan de economía. Bueno, la literatura siempre fue uno de los elementos claves de la educación para el estatismo. No hay sistema educativo en el mundo que no tenga un apartado de literatura nacional. Y todos tienen, incluso ahora se discuten las autonomías, también tienen su literatura nacional. Nosotros no estudiamos literatura. No estudiamos cada uno. Pues cada uno estudiaría literatura según lo que le gustara. Pues a uno me gustaba la literatura de ficción, me gustaba la literatura erótica, me gustaba la literatura amorosa, me gustaba la literatura histórica, cada uno le diría de lo suyo y sería formando su propio canon. Se trata de crear un canon literario nacional que normalmente está pensado y seleccionando cuidadosamente las obras que se escogen de esas personas para establecer una especie de construcción del Estado Nacional. Yo siempre digo que uno de los libros más peligrosos que leí es Marco. ¿Se acuerdan de Marco, no? El de la serie de televisión. Yo los comparo a Marco y a la abeja maya como los dos grandes destructores del socialismo en la mente de los chiquillos. Marco, por ejemplo, Marco está sacado de un libro de Edmondo D'Amici que se llama Corazón. Parece un libro infantil muy bueno, hasta que lo leen es una auténtica bomba de relojería. Es un libro pensado para construir el Estado italiano de principio a fin. Todos los italianos somos hermanos y cada protagonista del cuento es de una región de Italia. Todos ellos luchan contra los malos austriacos que los tenían que invadir y todos ellos son solidarios entre sí. Se ayudan a los otros. Es un libro demoledor, pensado para ser enseñado en las escuelas y para construir el imaginario de algo que no existía, que era el Estado italiano. Es un libro escrito para eso. Y Marco forma parte de eso. Y la abeja maya, obviamente, supongo lo sabrán todos ya. La abeja maya fue, los cuentos de hadas, que a mí me gustan mucho también como literatura, me gustan mucho para educar a los niños, los cuentos de hadas clásicos. Andersen, Grimm, buena gente de Andersen, un monárquico conservador danés, o Grimm, que estaba en uno de los parlamentos alemanes por la derecha. Y en sus cuentos que hay buenos príncipes, hay buenas cosas, se pagan allí con oro, no andan con cosas raras, es decir, se miran así gobiernos limitados y cosas así por el estilo. Pero siempre príncipes, reyes, reinas, nada de repúblicas, comités, cosas productivas. Ni asambleas, ni cosas así. Están sitios bien gobernados para enseñar a los chiquillos cómo es un gobierno bien ordenado. Y los valores que se transmiten allí son de lealtad, honor, ese tipo de cosas. Un filósofo, un escritor socialista alemán, llamado Valdemar Bonsels, se da cuenta de ese fenómeno y decide escribir un cuento de hadas socialista. Un cuento de hadas, un cuento infantil para los niños, sí que crean, malla la abeja. La abeja si la ven, no tanto en la serie, pero si la ven en el libro, ven allí, bueno, pues las abejas somos todas iguales, antes es la colmena que cada abeja, y le van contando a las personas esos cuentos. Son cuentos simples, obviamente no son muy elaborados, pero cumplen su función de iniciar a los niños separados sociales. Es decir, la lucha de las ideas también hay que darla en los cuentos infantiles. Pues digo que, obviamente no estoy hablando de la doctrina de nadie, pero digo que la lucha, ahí también, claro, pero tampoco deja que te la doctrina en a ti. No sé si me explico. Tienes que explicar que hay una serie de valores y así. Entonces digo, en la literatura, bueno, aquí ya abunda más. A mí me gusta mucho Quevedo. La Hora de Todos, por ejemplo, para empezar ya a entrar en calor. Quevedo es muy, muy antistatista. Quevedo es un pesimista, es un agustiniano, es decir, y es muy duro con el Estado y con sus agentes. Tiene una escritura de la más dura que viene, en el Marco Bruto también, por ejemplo. Pero en la Hora de Todos está siempre criticando a las figuras de poder del Estado de su época, criticándolas duramente. Además, cita la vieja frase ya de San Agustín, la DAP, que quien roba una gallina es un ladrón, quien roba una provincia es un rey. Me explico, no, es decir, que la cuestión es de escala. Como decía San Agustín, si yo tengo un barco, soy un pirata, si tengo mil barcos, soy un emperador. Entonces, es una crítica antistatista feroz, pero en todas las figuras, el recaudador de impuestos, todas las cosas, las va criticando todas. Entonces, me empezaría por ahí. También me gustaría citar, obviamente, a Rabelé, Gargantúa y Pantagruel, la Abadía de Telem, la Abadía de la Ziquiera, que es un prototipo de sociedad anarquista, donde no hay reglas, donde no hay poder establecido. Para mí la novela, y esto voy a ser lo que más me impresionó a aspectos del poder, es una de un viejo liberal alemán, Heinrich von Kleist, no sé si alguien lo conoce. Tiene un libro que se llama Michael Kohlhaas, no sé si alguien conoce este libro. Es de lo más duro que vi yo contra la arbitrariedad, el abuso, la injusticia del Estado. Además, tiene unos elementos muy libertarios, y está traducido, casi nadie lo conoce. Michael Kohlhaas, sí, se escribe así, que está basado en un relato histórico. Es decir, una persona que le hace una injusticia al Estado, que abusa en él, que le monta una guerrilla, que hace un montón de cosas, como todo va en cadena y cascada. Es un libro ya olvidado, pero que poca gente sabe de esto. En ficción, también, por citar algunos, hay muchas cosas. Me gustaría, por ejemplo, citar las seis novelas de Gore Vidal, tengo una de ellas aquí, las novelas históricas. Gore Vidal es un autor que tiene mala prensa, tiene elementos izquierdistas, pero su crítica del poder es fantástica. Por ejemplo, en Lincoln, en Burr, en 1876, en Hollywood, en Imperium, que son las que componen la sexta logía. Es decir, en esas obras va descubriendo siempre cómo son los intersticios internos del poder, cómo se toman las decisiones de invadir países, cómo se toman las decisiones de hacer políticas económicas, y todo lo ve como una banda de bandidos organizada. En su literatura desmitifica todo, desmitifica a los padres fundadores, que eran unos negreros, que todos tenían negros, todos mitifica a todos. Los padres dicen, no, Jefferson, no, Lincoln, no, son una banda de bandidos. Ahí es donde cuenta que Lincoln le pegó la sífilis a su mujer a sabiendas. Por ejemplo, sabiendo que la tenía, no dudó en transmitírsela. Por ejemplo, decir, no, cuenta toda esa banda que era. Es decir, que al final, no, los grandes padres, allí en el monte Rasmón, todos con sus estatus, sus caras llenas. Es decir, los va descubriendo uno por uno con biografías y diciendo que al final era una banda casi todos de bandidos, de gente mala, que se coaligaba entre ellas para hacer cosas. Por eso es tan importante estos libros. Por ejemplo, ya en la antigüedad, por ejemplo, también las obras de él, las obras históricas de Gordial, Juliano, la apóstata, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, otro tipo de cosas. Pero digo, es un novelista que eso lo borda. Claro, sus perspectivas a lo mejor son de izquierdas, pero como describe la interioridad del poder, yo no vi libros iguales. A mí me encantan todos ellos. Como también Robert Graves, por ejemplo, yo, Claudio, en este caso ambientado en el Imperio Romano, que también explica todas las interioridades del poder basadas en las fuentes clásicas. O en esta línea, George MacDonald Frazier, Todas las aventuras de Harry Flashman, que también es como una literatura, digamos, menor. Es un señor como una especie de pícaro, en los tiempos del Imperio Británico, que anda por ahí, pero está introducido en los mecanismos del poder, y al final, también con base histórica, demuestra que todas las grandes decisiones de la gloria del Imperio Británico fueron hechas por bandidos para hacer cosas, robar y sacar beneficio, y lo va sacando todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, Harry Frazier en los pieles rojas, te va explicando cómo le quitan las tierras a los indios, cómo le van a hacer todo ese tipo de cosas, a través de los generales, los gobernantes, ese tipo de cosas. Y es una persona que, digamos, es como una persona que es un pícaro, que anda por el mundo, y que va prestand el poder. Se va enterando de todo, es muy bueno. Le recomiendo toda la serie de Harry Frazier como cosas de este estilo. Entremos ahora ya en novelas críticas del poder, por ejemplo. Son, podemos hablar, por ejemplo, de las novelas críticas con el socialismo. Eso es, abunda. La clásica es el archipiélago gulag, que está narrada, pero bueno, es más bien una crónica que un libro de ficción, pero está muy bien narrada, o sea, con sus protagonistas, y el archipiélago gulag de Sol Censhin, pero supongo que es conocido. Pero como novela, a mí me gusta mucho Del cero al infinito, de Arthur Koestler. Es una novela basada, Arthur Koestler también tiene otra gran obra que se llama Espartaco, que también va explicando otras cosas, que habla de los sueños de las utopías, como de los sueños de las utopías también el... La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa. Es decir, que es un libro que a mí es el cual me gusta, por lo menos a estos efectos. Pero ¿por qué del cero al infinito? Del cero al infinito se no narra, está narrado desde la perspectiva de Buharin. No se cita el nombre de él, pero el protagonista, por lo que dicen los críticos, es Buharin, y razona como Buharin. Buharin, como saben, estudió con la escuela austríaca, fue alumno de Bombard en Viena, escribió un libro contra la escuela austríaca, que se llama La economía política del rentista, y fue el gran arquitecto del comunismo. El Comprero Bracensky escribe el ABC del comunismo, que es la gran obra teórica de cómo se va a construir el socialismo después. Y también después fue el arquitecto de la ANEP, fue el arquitecto de la nueva política económica. Buharin, como saben, cae en desgracia, como Probracensky, como Zinoviev, como muchos otros, y es ejecutado por Steinmeuer. En esa novela, los juicios, todo como humillan a la persona, como la acusan falsamente, como la obligan incluso a autorretratarse de cosas que uno hizo, es genial. Y es un libro, además, que no es muy gordo, se llama Del cero al infinito. Sobre la Rusia más contemporánea, yo recomiendo Radiante por venir, de Zinoviev, o, más recientemente, Abundancia Roja, de Spuforth, que es un libro muy interesante, también seminovelado, eso para criticar al comunismo. Y después, en plan literario, el de Torcivago, de Boris Pasternak, también ha hablado de estos elementos. Es decir, que si quieren criticar sobre la literatura contra el nazismo, por ejemplo, yo me quedo con una. Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, las benévolas de Jonathan Little. Pero yo me quedo con una. Juventud sin Dios, de Odom von Orbaz. ¿Por qué? Hay que mostrar, claro, una juventud privada de valores, privada de valores religiosos, de valores trascendentes, al final es pasto, de ideologías estatistas. Y como el estatismo trata de quitar la vieja fe religiosa y transformar esa fe religiosa en una religión cívica del Estado, de obediencia al Estado, dar la vida por el Estado, de todo. Es muy interesante ese libro. Se llama así Juventud sin Dios. Y toca este tipo de temas todos. Hay distopías. Es un tema que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, antes habló de 1984, que es probablemente la mejor, es una novela de la novela, y estas cosas todas así, o la lengua de palo, que decían los soviéticos. Un mundo feliz. Un mundo feliz es una distopía también. Habla de una sociedad toda feliz. A mí me llama mucho la atención por un punto que me gusta también discutir aquí. Uno de los rasgos de un mundo feliz es que la igualdad extrema es imposible si no limitamos incluso la propiedad de nosotros mismos. Si se fijan, en un mundo feliz todos somos de todos. Es una de las clases. Ninguna persona se puede negar a otra. Por ejemplo, en relación sexual con otra o a ser amigo de otra, no puede negarse nadie a otro. Porque en última instancia, la desigualdad humana es la desigualdad de darnos o quitarnos a nosotros mismos. Toda desigualdad, en última instancia, creo que podría ser reducida a eso. Yo me doy o me quito. Si yo soy una persona, soy un médico, soy una persona así, y tengo tu vida, delante mía, yo te puedo cobrar porque yo puedo darme o quitarme. Puedo darme o quitarme, puedo negarme a hablar contigo, a tratarte, a atenderte, etc., a no ser que me pagues. De ahí derivan nuestras rentas como profesionales, otras derivan de estar en los sitios. El sorrayo cobra porque va a una tertulia y cobra porque se puede decir que no va. No sé si me explico. Para que esté allí, lo hacen y nosotros en nuestros puestos de trabajo cobramos porque podemos decidir ir o no ir. Desde el momento en que nos quitan la libertad de ser nosotros mismos, nuestra libertad de darnos de propia, se empieza a haber desigualdades. Porque hay personas que son más agradables que otras y todos quieren estar con ellas, personas menos simpáticas que nadie quiere estar con ellas, de ahí se empieza a haber desigualdades. Por eso, toda sociedad igualitaria tiene incluso que aniquilar la propiedad de uno mismo. Es decir, una persona ya no puede hacer lo que quiera consigo mismo, ya no solo con sus bienes, consigo mismo. Y es una cosa que me llamó mucho la atención de esta novela. Después también, claro, está La guerra de las alamandras de Karol Kapik, que es un escritor checo, que también fue el que acuñó el concepto de robot, en su novela Rour. Pero en la guerra de las alamandras también se ve como unas alamandras empiezan a levantarse, a rebelarse contra la dominación humana y hacen una serie de guerrillas. Pero como final, el Estado nacionaliza o educa y adotrina a las alamandras hasta hacerlas buenas. No se me explico. Que es una metáfora de la educación infantil. No se me explico cómo va, en mi opinión, en mi lectura del libro, cómo va poco a poco el Estado a las alamandras va gobernando hasta que se hagan nacionalistas, obedecen al Estado y sean racionalizadas por la lógica del Estado. Por supuesto, claro, el grandísimo Robert T. Worry. Todos los hombres del rey. Eso no puede que quieras incitar. Guargan, los que todos muy de derecha y muy del sur. Gente así antigua. Caballero. Lamanclásico. Lamanclásico. En los tiempos que los estudiantes sabían de memoria la tierra valdía de T.S. Eliot. Eso eran los universitarios de antes. Cualquier estudiante de vuestra edad sabía la tierra valdía de memoria. Por apuntes, por tuitas. Temas económicos. A mí hay un autor que me descubrí ese por casualidad que se llama Lin Menzu. Era un escritor del siglo XVII en chino. Y yo estaba leyendo doce relatos chinos. Estaba leyendo de un libro así de esas cosas culturales que tengo yo sin una casa. Estos chinos muy elevados. Y tal. Y otras cosas así. Estaba leyendo un chino. Y le decía esos cuentos. Era un mandarín. Y de repente llegó una sorpresa. Empieza a describir un hambre un hambre en una en la China de siglo XVII empieza a criticar los controles de precios. Empieza a explicar el mecanismo de mercado. Empieza a explicar que la especulación es buena. Empieza a explicar que en esos casos no debe haber ningún tipo de control y te lo explica en medio de un cuento de cuatro páginas perfectamente como un austriaco. Y después sigue con el cuento. Y me explico. Digo, esto no sé dónde salió. ¿De dónde pudo aprender? No lo explica así literariamente. Lo explica perfectamente como un austriaco. Y yo digo, este señor, es un chino de 17, seguramente sin formación económica. Un auténtico sorpresa. Esto también me lleva a reflexionar que las ideas económicas aunque no estén de moda están ahí y mucha gente las descubre. Porque el descubrimiento de ideas económicas o de principios económicos mucha gente los ve incluso intuitivamente los ve en el día a día. Sin necesidad de que se lo expliquen incluso un literato. El 17 lo puede ver, por ejemplo, otro literato como Manzoni en Los novios que ya hablé de ella, por ejemplo, también explica los problemas de cuando los controles de precios del pan, cuando pasa una serie de cosas. Y Manzoni es un autor muy desconocido. En Italia es muy conocido, aquí no. Es un autor muy interesante y esa novela es muy rica que toca muchos temas de estos, de este estilo. ¿Qué autores saben de economía? ¿O tocan temas económicos en sus libros? Pocos. A mí me gustan algunos, por ejemplo, conocedor de la economía, por ejemplo, es John Galworthy en la saga de los Forsyth. Sus obras no es una economía a lo mejor muy ortodosa, pero demuestra que sabe cómo se especula en el mercado, demuestra que sus actores son especuladores, casi todos ellos, y banqueros, demuestra cómo sabe cómo funciona un banco, demuestra cómo sabe cómo funciona un banco, por lo menos de la época y por lo menos tiene conocimiento y lo transmite muy bien, pues especulan con ley, las letras hacen aquí, hacen allá, descuentan papel, bueno, se ve que el autor por lo menos está familiarizado con esto, es un autor que recomiendo. Me gusta mucho Balzac, Balzac sobre todo. Balzac escribía con dos antorchas, la religión y la monarquía. Era un señor de orden. Lo que pasa es que hoy en día es leído de forma rara. Tiene una serie de novelas que demuestra que también sabe economía, repito, no son teóricos de la economía, no es un bastiado, no es un sei, que son sus contemporáneos, pero sí que sabía economía. Por ejemplo, Papá Goriot o Eugênio Grandel se ve que allí descuentan, hace papel, hace cosas, pero sobre todo cómo se arruinan, cómo hacen negocios y cómo van allí a la bolsa y compran y venden y estas cosas así. Pero sobre todo César Viroteo. Hay un estudio del profesor Cabrillo en un tratado sobre literatura y economía que es muy bueno, que también escribe la profesora Blanca, escribe el profesor Rodrigo de Brown, escribe mucha gente así, el profesor Cabrillo, escribe muchos en ese libro. Y César Viroteo es una de las novelas de Balzac y explica una quiebra muy bien documentada, muy bien elaborada, pero sobre todo por un valor, un valor que a día de hoy es necesario recuperar. César Viroteo es un empresario, se arruina allí por malas prácticas de sus socios y las típicas cosas, queda arruinado, queda desprestigiado, pero al final toma como timbre de honor pagar su deuda. A él lo estafaron, pero la estafa se la hicieron a él y él no puede defraudar a los que confiaron en él, no sé si me explico, una cosa es que le estafaran a él, pero él tiene que pagar a los que confiaron en él y toma como timbre de honor arruinado como estaba pagar sus deudas y las paga tras duros esfuerzos, viviendo casi en la miseria, ahorrando todo lo que ganaban, diciendo cosas así, vuelve a, paga todo lo que debe y vuelve a ser un ciudadano honrado y vuelve a ser admitido de nuevo en la Cámara de Comercio de París. Ese es el ejemplo, no sé si me explico, ese es el ejemplo y son los valores morales que transmitían los viejos conservadores, es decir, las deudas hay que pagarlas, sean culpa mía o no sean culpa mía, a mí me estafaron, de acuerdo, pero yo a otras personas no las puedo estafar, yo tampoco, y paga y vuelve a ser un ciudadano honrado con mucho esfuerzo, estas son las novelas que hay que leer. novela histórica, por ejemplo, me gusta el Aníbal de Eif, un escritor alemán, Gilbert Eif. ¿Por qué? Porque a mí es un autonovelo histórico que me gusta mucho, no es tampoco muy conocido, pero me gusta, me gusta mucho porque además el que cuenta el cuento es un banquero, del Banco de Arena, del Banco de Cartago, entonces va explicando todas las prácticas comerciales también como hacían así, descontaban y hacían trampas y todos los reyes de la época, pero va contando toda la vida de Aníbal, pero es curioso en vez de ser un político o así, es un banquero quien cuenta, entonces en el cuento vas contando bastante bien documentadas las prácticas económicas de la época y bastante bien hechas. Por ejemplo, en la novela, por ejemplo, también a mí me gusta Pessoa. Pessoa, como saben ustedes, era muy próximo a la escuela austriaca. También hay varios estudios sobre él. Él dirigió, aparte de ser un poeta, escribió Orfeo, una revista así muy elevada, muy simbolista, muy cuantos, que Dios, dirigió una revista de economía, pocos números pero dirigieron una revista de economía y era muy próximo a las ideas del libre cambio, seguro, porque era contra el proteccionismo, al intervencionismo, etcétera, y tenía ciertos conocimientos de economía, sobre todo de los franceses clásicos y es un gran autor a este respeto. El banquero anarquista, por ejemplo, podría ser buena iniciación a su lectura. Sobre la planificación, por ejemplo, otro grande, John Dos Passos, no sé si lo conocen. John Dos Passos es un autor izquierdista, escribió una trilogía célebre que se llamaba USA, por ejemplo, El gran dinero, que se lo recomiendo. Después se hizo muy capitalista, muy de derechas, sobre todo en la Guerra Civil Española, al ver lo que pasaba allí, se hizo muy de derechas y escribió una novela contra una trilogía, pero sobre todo una novela contra el New Deal, el gran experimento, criticando toda la planificación, los controles de precios, todas las cosas que hacían los gobiernos de su época, repito, todo en clave literaria, hay que buscarlo en la lectura, no es un libro elaborado sobre todo ese tipo de cosas. Y como decía antes, Bill Akater, pioneros, o toda, o mi Antonia, que es una autora muy interesante, que explica cómo hacían los pioneros americanos que llegaban a tierras inóspitas de Nebraska o de sitios muy inóspitos de Estados Unidos, cómo levantaban aquello, decía, levantándose, trabajando, ahorrando, todos los principios del pionero que llegaba allí sin nada en la mano, levantaba y en 20 años creó un emporio, creó zonas súper ricas, creó estaciones de ferrocarril, creó industrias, todas esas personas cómo iban para adelante. Bila Akater es una de las tres grandes damas del sur, son tres damas escritoras que eran bastante conservadoras. Ella es la que se mete más en economía, la Eudora Welty o caso Macullers. También yo incluiría, no en esa escuela, obviamente, que es de otra, a la gran Zora Nia Hurst, una de las autoras del Renacimiento Negro de Estados Unidos, que era muy, muy libertaria, mucho. Ella era contraria, por ejemplo, a las leyes de integración racial. Decía, los negros tenemos nuestra propia cultura, ¿por qué tenemos que meternos en la cultura de los blancos? Decía ella, ¿por qué tienen que forzarnos a estar con la cultura de los blancos? Es una cosa que llama la atención frente al discurso y era una persona muy consecuente. Siempre luchó por llevar su propia cultura, por estar orgullosos de su propia cultura y no tenían por qué integrarla en la cultura de los otros, como si la cultura de los otros fuera superior, decía ella. Nuestra cultura es nuestra cultura. Y de ahí vienen muchos problemas. Es una autora muy interesante, siempre fue muy libertaria. Hay novelas también sobre la inflación, que a mí son las que más me gustan. Hombre, la clásica, la más estudiada es Desorden y dolor precoz de Thomas Mann. Probablemente la... La mejor escrita, probablemente. Después hay otras dos que no me gustan mucho. Hans Fallada, Lobo entre lobos. O, por ejemplo, Stephen S. Weig, El mundo de ayer. ¿Por qué? Estas tres novelas que nos cuentan. Nos cuentan el... Ninguno de los tres tenía formación teórica de economista. Stephen S. Weig es un autor de biografías, Thomas Mann es un gran literato, Hans Fallada era un autor incluso próximo a los nazis. Loco, en el sentido de que sí que tenía grandes problemas mentales y era así muy... pero escribió una serie de libros sobre estos temas. ¿Cómo se deteriora todo por la inflación? ¿Cómo la inflación destruye el concepto de tiempo? ¿Cómo las personas empiezan de repente... Lo que explica Stephen S. Weig? Los años 20 son... La edad dorada es la edad del cabaret. Sobrero es la gente y la edad del juego. La edad del... La introducción de muchas drogas y de muchos mitos. ¿Por qué? ¿Por qué la edad del cabaret? Porque la gente... La edad de oro, me refiero. A ganar el dinero, como no le duraba nada, iba a gastarlo. No había ningún tipo de incentivo a ahorrar el dinero. Si no ahorras el dinero, lo vas y lo quemas en el día, lo quemas en el juego, lo quemas en el alcohol, lo quemas en el cabaret, lo quemas... No hay ningún incentivo a vivir. Pero eso destruye todo. Destruye, por ejemplo, los lazos entre generaciones. Los viejos ahorradores pasan a ser ahora pobres diablos que perdieron todos sus ahorros por las devaluaciones. Har Fallada nos explica cómo la gente ahora se burlaba de los acreedores. Por ejemplo, tú podías devolver un crédito hipotecario a lo mejor por el valor de un sello de correos y cómo había grandes ruines y cómo la gente decía que se negaba a aceptar ese tipo de cosas y cómo se destruía totalmente la propiedad y la ruina enorme de las personas. Las colas, el acaparamiento, toda la destrucción de precios, cómo había que incluso sobornar, como te tomas más a la gente para comprar una docena de huevos. Había que recurrir a subterfusos casi a la política para que te dieran una docena de huevos porque si no no era imposible con sus precios controlados conseguir ese tipo de cosas. Y esas cosas, ellos no saben economía pero la describen de una forma a lo mejor que un economista no es capaz de describir. Porque te ve en la vida real pues del pobre persona que dice un préstamo a otra ahora se ve arruinada por completo la miseria más te lo describe muy bien y el otro le devuelve riéndose el valor de un sello. No se me explico. Pero esa angustia que es capaz de explicar a un novelista un economista no es capaz de explicar. No hablaríamos de liquidez pero no seríamos capaces de describir el problema real de esa familia que se ve arruinada por ese tipo de cosas o como tienes que prostituir a tu hija o cosas así para conseguir bien esas cosas por el estilo. No, ese tipo de cosas no se explican igual en un libro de economía que en una novela. Sobre método por ejemplo sobre método económico y ya acabo ¿no? Me gusta también que lean por ejemplo Roma siempre defendía leer a Chesterton Chesterton por ejemplo aparte de su libro que a mí me gusta mucho que se llama Ortodoxia que explica más o menos lo que decía yo antes refiéndose a la iglesia católica se llama así Chesterton tiene una serie de novelas donde se llama el padre Brown y en general Chesterton razona con paradojas pero es que la economía austriaca en general es contraintuitiva es paradójica entonces para introducirse al estudio de la economía Roma siempre recomendaba Chesterton y a Sherlock Holmes porque Sherlock Holmes razona también de forma deductiva entonces con esto acabo con una frase gran poeta Emerson Ralph Waldo Emerson un trascendentalista de concordia el dinero es en lo que respecta a sus leyes es en lo que respecta a sus leyes y efecto tan hermoso como las rosas la propiedad lleva a la contabilidad del mundo y es siempre moral si acabamos el poema el viaje de Emerson muchas gracias hola profesor es simplemente para saber su opinión sobre la de rebelión en la granja que también es de Orwell que ha mencionado antes la de 1918 está bien es una crítica política que explica una ley general es una ley general que es decir cuando tú tomas el poder los que antes estaban oprimidos van a constituirse una nueva casta a ese respeto también le recomendar también no la cite tengo que tener muchas para citar las cartas de Celestino quinto a los hombres de Papini Papini era un autor muy católico integrista colaboró con el fascismo italiano pero era un señor tiene unos libros fantásticos a mí uno de los libros favoritos de mi vida es Goji el libro negro de ese autor pues tiene un libro que explica también este tipo de cosas explicando como las reflexiones del papa este que fue el único papa que emitió antes que este unas reflexiones ficticias sobre qué pasa con el poder y las élites y estas cosas y en este aspecto sí que es interesante claro diga hola profesor le quería preguntar su opinión sobre el crítico de Valstar Sara Gracián y las cartas al auxilio de Seneca antes hablábamos de introducir las ideas liberales en la sociedad y creo que estas dos alegorías crean individuos más potentes que podrían permitir que el liberalismo tuviese más alcance porque lo que hacen es construir individuos ninguna de las dos las puse porque las considero más bien ensayo que casi no hablé de ningún ensayo y ambos se consideran dentro del ámbito de la filosofía o de la literatura digamos seria no de ficción pero de Gracián me recomiendo una cosa el oráculo manual no sé si lo conoce pues el oráculo manual fue un libro que estuvo escondido hubo que copiarlo a mano durante mucho tiempo porque estuvo prohibido porque explica las reglas del poder si quiere como aspecto de teoría del poder es más interesante a lo mejor que el criticón pero digo si quiere esa gente vaya a Quevedo ha que llevar sorpresas Hola profesor yo quería preguntarle si ha leído a Rose Wilder Lane o Isabel Patterson quería saber si ha leído a Rose Wilder Lane o Isabel Patterson porque son también junto a Ayn Rand que siempre las eclipsa dos de las fundadoras del libertarismo en América Rose Wilder Lane escribe Give Me Freedom no Give Me Liberty perdón y Isabel Patterson el genio de la máquina pero ambas son periodistas no escriben ficción por eso también las no las cité pero si Rose Wilder Lane era una persona muy interesante fue amante del rey de Albania supongo que sabe que lo sabrá usted y era una mujer muy íntegra sabe usted que era periodista en el creo que un gran periódico de Nueva York fue cuando pusieron el impuesto sobre la renta en Estados Unidos y ella prefirió cultivar cebollas al campo antes que darle un duro al Estado y marchó de su trabajo de periodista y no le decidió no pagar impuestos se marchó para no pagar el impuesto de la renta era un gran escritor como Isabel Patterson pero eran periodistas o sea escribían crónicas no escribían ficción que yo sepa pero no creo que no están traducidas me parece es que todo lo que decite aquí está traducido también lo dice así no son culturetes aquí no leen poemas así la gente Miguel ¿cuál es el libro que has mencionado que defiende oro 100%? no creo que defiende oro 100% porque creo que en el criptonomicón son bromas mías pero en el criptonomicón defienden el patrón oro defienden los bancos de allí defienden el oro pero una aclaración cuidado como en la guerra de las galaxias cuando hay autores que cuando hablan de moneda de oro oro 100% no se están refiriendo en absoluto al debate de banca con reserva fraccionaria o banca con reserva 100% sino simplemente a que la moneda sea de oro al 100% es decir que no sea una moneda de oro adulterada por eso típico de moderna moneda si esto es oro o esto es una mezcla de oro con alguna otra cosa o cosas así en un sistema de oro circulante es muy difícil establecer sistemas fraccionarios que es lo que lo aplicó muy bien Milton Friedman si el oro circula y lo usamos para pagar también se puede redimir es muy difícil es más difícil establecer un sistema de reserva fraccionaria así porque puede ser el banco reclamar eso es discutible otra cosa el señor de los anillos está muy bien como fantasía claro pero se nota que es fantasía en lo irreal que es es una novela estupenda y las películas son estupendas en las que todo el mundo lucha por el poder y no está claro para qué lo quieren porque dice luchas el poder ¿para qué? ¿para hacerte rico? ¿para tener mucho sexo? ¿para tener más éxito reproductivo? y dices es una película en los libros no hay sexo no hay absolutamente nada las relaciones afectivas que hay son muy platónicas muy ¿cuánto te quiero? pero nada entonces es es un poco demasiado infantil como para entender el mundo real es una muy buena crítica al poder pero demasiado para los niños claro que aprendan no, no claro en ese aspecto lo cité como una novela de fantasía y para educar a los chiquillos en los buenos principios del oro y de la anarquía capitalista profesor no sé si los ha leído porque son bastante elegientes los de Juego de Tronos que le parecen porque también tienen bastantes críticas para la cultura popular eso no se lo ha vale entonces nada ¿qué? no, Juego de Tronos a mí me gusta verla y dice bastante bien del poder y así pero claro como literatura no, no, no los libros no los leí no sí, que le gusta sí no, no, está bien pero que nos gustan muchas cosas sí para el segundo sí hay que meterlo para no discrepar estamos estamos en tiempo gracias 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 Gracias.